La verdad que bueno, una alegría inmensa, las chicas jugaron un partidazo, había que jugarlo duro, fue físico, sabíamos que Bush nos iba a jugar rápido, lo logramos trabajar, trabajamos los cortos en las semanas, por suerte salió un corto y bueno, realmente un partidazo, con mucho juego, las chicas dejaron todo y es el mérito de ellas de todo lo que han trabajado durante el año. Ahora disfrutar, una alegría inmensa, que hagamos de nuevo, logremos de nuevo haber salido supercampeones, así que ahora disfrutarlo. Fue re duro, y más para mí porque tenía una lesión, la hice el viernes y no sabía si venía a jugar, pero bueno, puse todo lo que tenía que poner para venir a acompañar a mi compañera a la final, y bueno, obvio, siempre Bush nos hace un partido re duro y fue lo que nos hicieron esta final, pero bueno, logramos ganarse dos, con mucho juego, como siempre pone Deportivo. ¡Adiós!